Estamos aquí presentes, reunidos, partidos de los ciudadanos y diputados. Bienvenidos a todos y estamos agradecidos que hemos echado la mano de la obra que hemos gestionado muchos años. Y gracias a Dios el año pasado se logró la obra y estamos agradecidos. Muchísimas gracias, señor diputado, y esperamos que nos siga echando la mano del resto que falta para llegar a donde está, después de que están gelando, que pobreza y mis compañeros que me damos, nos cuesta mucho para ayudar, espero que este año, ojalá, que logre otro proyecto que nos siga ganando. Gracias.